El Tribunal de Distrito de la Ciudad de Neu Taipei, en China, escuchó sus argumentos y los abogados afirmaron que su cliente había sufrido tortura psicológica al verse forzado a permanecer al lado de la mujer. Según el demandante, la joven solía asearse cuando eran novios, pero todo empeoró después de la boda. También me arrebató el derecho a tener un hijo.La situación se prolongó varios años hasta que en 2015 el afectado abandonó el hogar y tiempo después la mujer se presentó a exigirle que regresara. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!